Música Música Omae wa mo shindeiru Música 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 Mamá, escucho un arroz Mamá, metame en arroz Música Hola que tal, espero que esten muy bien Y si, hoy es el día Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Y es que después de tanta búsqueda lo encontré Música 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 Como podrás ver hizo algunos artículos de reducción como botas, anillo y guante. Aparte de los legendarios que como ya sabemos tienen su gesta de reducción. Ahora miraremos sus encantamientos. Al parecer es un encantamiento, hay un balance entre control, daño y éxito de debilitación. Porque si, el Warrior es un PJ que necesita mucho balance y eso lo irás entendiendo a medida que vayas avanzando en el video. Ahora estaré moviendo que P usa y que tesoros. Lo más relevante que pueden mover es los tesoros, ya que la P legendaria ya es cuestión de suerte de lo que le toca a cada player. Entonces en los tesoros usa control como noqueo y aturdir y éxito de debilitación. Y tú te preguntarás por qué no usa resistencia a la debilitación, ya que muchos Warriors lo usan. Y claramente es por las Taos, ya que usan mucha resistencia a la debilitación. Ya que el meta de este juego ha estado cambiando y hay que adaptarse. Un Warrior que no debilite tendrá muchos problemas con las Taos, así que tomen notas. Ya sé que la resistencia a la debilitación es una defensa muy buena, pero hay otras defensas que puedes potenciar. Y eso lo explico en un video anterior, te dejaré la tarjeta por aquí. Donde te hablo de los tipos de daño y defensa que tiene el juego. Muchos estarán preguntando al igual que yo por qué usas esta P, así que echémosles un vistazo. Como se darán cuenta, tiene reducción de daño de habilidad y daño de golpe en la primera habilidad. En la segunda habilidad tenemos algo muy peculiar, y es que como ya saben, el Warrior tiene una habilidad que lo cura, pero no mucho que digamos. Aquí vemos que una de las pasivas es que aumenta la cantidad de PS de habilidad un 15%, o sea que su habilidad de cura lo curará un 15% más. Y también disminuye el éxito de aturdir de las habilidades del enemigo, o sea el enemigo le costará un 20% más aturdir a este Warrior. Eso aparte de que el Warrior tiene una habilidad que lo saca del stun. En la tercera habilidad de la P, es una pasiva que te cura aún más, y está bien ya que el Warrior se cura muy poco. Ahora vamos con lo que todos queremos ver, y es su estadística. Como podemos ver está bastante balanceado, ya que casi el mismo daño que hace es el mismo daño que puede recibir, incluso su precisión y su evasión. Y como vemos, no Bull dio resistencia a la debilitación, ya que como les vengo diciendo, este Warrior su intención es matar a las taoístas también. Ya que si no tuviera éxito de debilitación y sin resistencia, solo podría hacer daño a clases DPS como Maga, Darkies y Arbalistas, y no a otros PJ tanques como él. Teniendo mucho éxito la debilitación estaría haciendo daño a todas las clases, al mismo tiempo. Y sin descuidar su defensa con las reducciones. Todo esto es mejorable, porque el único detallito que le veo es que le falta un poquitín de aturdir y noqueo, ya que el control es algo que siempre favorece al Warrior. Yo supongo que él lo sabe, y está buscando un balance perfecto, ya que si ponemos el ejemplo de un Arbalista con el aumento de daño crítico en 600, él aguantará lo suficiente con una resistencia de daño crítico en 500, ya que solo hay una diferencia de 100. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Saludos para Víctor Mavila. Te invito a que estés pendiente al próximo vídeo, donde hablaremos del lancero, ya que su construcción es parecida a la del Warrior, solo que con unas ligeras variantes. Y claro, también para que no te pase lo que le pasó a este lancero encima inexplorada. Bueno, espero que te haya gustado y que ya la tengas clara, para que no te pase lo mismo que le ha pasado a Wario en vídeos anteriores. No olvides dejar tu like y estoy atento a responder cualquier pregunta en los comentarios. Hasta luego y chao chao. Perfectamente equilibrado. Música